¿Quieres vivir una experiencia inolvidable con Logitravel? Ven a uno de los países más fascinantes y diversos del mundo, Perú. En su capital, Lima, podrás admirar su arquitectura y recorrer la ribera del Pacífico. Aquí la naturaleza adquiere un carácter especial. Desde Puno, en plena meseta andina, hasta las reservas y parques naturales en Loreto, regados por el caudaloso Amazonas o los miradores de Arequipa, conocida como la ciudad blanca por sus construcciones en Sillad. Cusco, Patrimonio de la Humanidad, te ofrece los yacimientos increíbles de Moray y las Salineras de Maras, un paisaje digno de otro planeta. Civilizaciones ancestrales muestran sus secretos en Coelab, impresionante fortaleza construida por la cultura chachapoyas. Y si lo que prefieres es el deporte acuático, en la región de Ica tienes la oportunidad de vivir experiencias inolvidables. Decídete, entra en nuestra web y elige uno de los circuitos que hemos preparado para ti. Y ven a vivir Perú con Logitravel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!